No mames, yo hice un tumbaero, vato, si ¿Cómo se llama ahí? No tengo ninguna kill Estamos corriendo, yo nada más tengo una kill, güey Yo ahí no agarré ni un kill, güey También tumbé a uno ahí No sé, revive Ya lo traigo, no tengo acá No tengo acá, como un carto bueno que te lo voy a gastar ¿Era qué? ¿Qué es lo de luz? Hoy, hoy Arriba, arriba, arriba No mames Me voy a revivir yo solo No, no, aquí te revivo No, no, sí revivete No, no, colté algo No, bastardos, güey, dos juntos, güey No dejé a nada, pero llegaron los dos, güey No, llegó todo el animalero, güey Sí, no, llegaron bien vergas, güey Llegaron súper verguísimas esos vatos No sé qué eran los que están dando el franco, güey Como quiera me llevé a uno, güey Me escondé a uno ahí Ah, cabrón, ya también perdí de angular Ya, güey Yo lo perdí desde muy temprano, compadre No me di cuenta cuando jugó gulag Yo tampoco, compadre tejido Apenas ahorita, ¿o qué, compadre? Cayó muerto en el gulag Ya, se me hace conmigo Que no caigan Que no caigan Que no caigan los oponentes que cayó Ya puedo cuando se va a cerrar la tormenta La magnum Uy No mamen, güey No mamen No mamen No mamen No mamen No mamen No le estás latinando, cabrón Si da de lejos No mamen Le estás tirando a un lado Güey, y ahí por qué se agachó el hilo de la cabeza, güey Yo ni el robo no estaba, güey Ay Aquí hay chico de lupa, no hago lupa, porque se da Sí, güey Hay de otra Contra el compadre Y anda tragando ya Pinga Quiero no estar muy luteado, güey Ey ¿Cómo estás, hijito? Estamos con la niña, güey Para poner la tableta Para que tú, pero... Oye No, 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 no me mandaron por en que la verga la está, güey Pasados de vergas Acá atrás No te has looteado ahí Fuera el mejor looteado ahí Con esto levanto a uno Ahí atrás No, no, no Abajo Pérdalo este 10 está bueno Hay que juntarnos de volada No falta nada Hay que juntarnos Júntate con Oscar Ya se hizo con eso, creo que ya completamos Voy a agarrar la caja de placas que voy a dejar aquí Pásame la agua aquí Yo tengo 8 placas, las tiro y luego ya se van las potas y lo voy a agarrar Si, no, yo también tengo 8, no necesitas tirarlas No, para que me digas con, para que me digas con, para que me digas con, para que me digas con ¿Qué placas? Si, yo ya agarré Si, yo ya agarré Alta, alta el oro, seguro que todavía También Las placas ¿Qué placas? ¿Qué placas? ¿Qué placas? ¿Eh? Oh, agarraron caja Agarraron caja Ahí estaba una caja en la prisa ¿Qué pedo, güey? Nos tocó, no, o sea Volvimos a resucitar de las cenizas, güey Andale Vamos a aprovechar, güey No mames, pinche magnum Yo pensé que me iba a matar el vato, güey No mames, ni un tiro le daba No, güey Oye Oye Está pestelado para atrás, güey Cayó aquí, cayó aquí Ahí está en frente Son dos, son dos Son dos Son dos Tumbe uno Está otro ahí Lootea, lootea Hay que empezar a agarrar posición Hay que empezar a agarrar posición Hay que empezar a agarrar posición No No, pues no probamos nada, amor No, pues no probamos nada, amor No, pero... De R's Ahí te dejé, güey Aquí hay otras 30 Venga, saco madre Me vienen tirando de atrás, güey Me hacen el tiro Me vienen tirando de atrás, güey Aquí trae un K98, si lo quieren Ya mira el vato, ya lo miré enfrente Está aquí Está por aquí así Uno solo Si miré a uno, nada más No sé cuánto se dejó Ya, ya me marcó uno Me marcó uno nomás En el radar Está muerto, está muerto Revive Ahí está otro, güey Apúrale a revivir, güey Ya viene por mí, güey Se regresó, se regresó Cuarenta y tres balas Trae no más, güey Trae cuarenta y tres balas, güey Y trae el MP5, güey Kinga, madre, güey Ahí está arriba en el árbol ¿Por qué está muerto otra vez? ¿Te mataron o qué, Oscar? Sí, ese fue Me estaba levantando a penes, güey Apenas me levantó y me tumbó, güey No, luego No me cansé de poner mi placa ni nada Bueno, pues dale volada Ahí está el chaleco, compadre Máscara y todo Con otra máscara Aquí, 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 aquí Ándale, compadre Emplácate, emplácate, emplácate Atrás de la roca, atrás de la roca Mato Checa tableta también Aguas, ahí tienes uno de frente, de frente, de frente A tu derecha ¿Lo vistes? Allá abajo ¿Me estás viendo a mí? ¿Me estás viendo a mí? Sí, güey Sí, 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 tú estás viendo a ti Van a tener gente a la derecha Para su derecha, sí Va a venir subiendo montaña Para el lado derecho Mire uno Pero no sé si sea todo el squad Ahí está bien, está bien No, no se asumen tanto Déjenlo, están peleando con otros Posiciónenme Posiciónense mejor, güey Para allá, eso Para allá Ahí, 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 ahí Espérate, espérate ¿Qué? Trackeado, sí Auxo con los arcángulos Ufa, melión, güey Y los mire ahí, güey Voy, 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 voy Ya en tres equipos, güey Ya en tres equipos Trato, porque acá han de matar uno Dijo acá, maje, en la montaña Entonces va todo Para pasar Ya corre para atrás, güey Mira, luego ya te Ya luego ya te No te asumes tanto, compadre Y nos quedan tres, o los trece Va a estar cabrona No, 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 ahí los tienen Está uno tirado Está re bien, agua, agua Tienes uno en frente Eso, eso, eso Es suyo Márcaselo, Oscar Márcaselo Los otros están down Ahí está, vámonos Ahí está Verga Venga 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 El otro iba a revivir, güey Allá el que, compadre Le estaba tirando Iba a revivirlo Y lo pescaste Tragando pinga Que dice Oscar Va a estar cabrona Quedan tres No, hombre, si compadre Ya tenía tumbado dos acá Ya no más quedaba uno Ya no más quedaba uno No, no el otro La esa fue Fue victoria De 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 un duo Contra Trios He ganado tres equipos Los que estaban Nos quedaban tres equipos Los dos que tuve abajo Es que estaba Estaba buena la zona, güey Estaba buena la zona, güey De ahí te salió mira wey como quiera mato 6 sin querer queriendo pero todo el daño que hizo un inyecto hizo más daño que tu y que yo 3 kills se me parece que le robamos las kills a el si wey y se va por rato ay wey